Televisión española cambia de día cover tras sus desastrosas audiencias. Cover Night sufrió un duro revés en su segundo programa, al ver reducida casi a la mitad la audiencia de su estreno. Tras un prometedor estreno donde marcó un 11,9%, su segunda entrega se desplomó hasta el 6,5% con tan solo 556,000 espectadores. Por este motivo, Televisión española ha decidido cambiar su día de emisión. El talent show presentado por Ruth Lorenzo salta a la noche de los sábados a las 22 y 5. Se trata de un día con una competencia mucho menor, protagonizada por el cine, Déjate querer y la sexta explica. De esta forma, la UNO buscará impulsar los maltrechos datos de su gran apuesta e intentar que estos mejoren. Intentando hacerse un hueco el fin de semana. Será el próximo sábado 18 cuando se produzca su nuevo debut. Chieta, liric vorbinza, junga la ea doarnasta, curacheta. Sú admire nave spaciale de pe Andromeda. Ăsta e celu, el execuza pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, te estoy plin de dude. Tu mereta de printre dale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri buite. Cum rup capete, lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le oprescă. Nu s-a atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, ține pentru tine. Fii egoist, ar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru bivoiul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu. Grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pesgur de la... Pesgur de la...